Bien, para rematar el estudio de lo que ocurre cuando añadimos restricciones al modelo, nos falta ver cómo se comporta el vector BC, cuál es su comportamiento aleatorio. Bien, recordemos que el vector BC, BC, es decir, la estimación de beta cuando tenemos restricciones, viene dada por la siguiente expresión, b más x traspuesto x a la menos 1 por c traspuesto por c, x traspuesto x a la menos 1 c traspuesta a la menos 1 por gama menos c por b. Bueno, en primer lugar, como vamos a tener que hacer unos cuantos desarrollos, vamos a tomar esta parte de aquí, que es toda ya constante, y vamos a llamarla k. Luego tendremos que acordarnos de qué es k, y al llamar a esto k, bueno, podemos expresar BC de la siguiente forma, podemos decir que esto es igual a b, más k por gama menos c por b. Bueno, esto claramente es un vector aleatorio, y lo primero que vamos a hacer, por tanto, es ver cuál es su esperanza matemática. La esperanza del vector BC, la esperanza del vector BC será la esperanza de este vector, por lo tanto, tenemos la esperanza de una suma, que es la suma de esperanzas, con lo cual será la esperanza de b, por una parte, más la esperanza de este segundo sumando, en el cual tanto k como gama como c son constantes, y por tanto, haciendo uso de las propiedades de la esperanza matemática, tendremos que esto es igual a k multiplicado por gama menos c por la esperanza de b. Y ahora recordando que si se cumplen las hipótesis de Gauss-Markov, la esperanza de b es beta, tendremos que esto es igual a beta, más k multiplicado por gama menos c por beta. Bien, pues ya tenemos la esperanza del vector BC, y vemos que la esperanza del vector BC no es beta, como ocurría con b, sino que tiene un sumando adicional que es k multiplicado por gama menos c beta. Perdón, una constante multiplicada por gama menos c beta. ¿Qué es lo que ocurre cuando las restricciones se cumplen? ¿Cuando c por beta es igual a gama? Bueno, pues cuando c por beta es igual a gama, es decir, bajo el supuesto de que las restricciones se cumplen, este elemento que tenemos aquí, gama menos c por beta, valdrá cero, y por tanto, k multiplicado por cero será igual a cero, y esta esperanza coincidirá con beta, y por tanto diremos que bajo las condiciones de que c por beta sea igual a gama, es decir, si las restricciones se cumplen, el estimador BC es un estimador insesgado, ya que su esperanza matemática coincide con el parámetro que pretende estimar. Así que diremos que se trata de un estimador insesgado, insesgado bajo, insisto, bajo las condiciones de que se cumplan las restricciones del modelo, es decir, que c por beta sea igual a gama. Bien, en segundo lugar, como siempre, vamos a estudiar la covarianza de este vector BC, pero para ello vamos a escribirlo de otra forma que va a resultar más cómoda, en concreto, partiendo de esta expresión que tenemos aquí, podremos poner que BC es igual a B, más k por gama menos k por c por B, y reordenándolo y sacando factor común tendremos k por gama, más i menos kc multiplicado por B. Esto lo hacemos así para dejar un sumando que sea puramente constante, lo cual es muy interesante cuando tratamos de calcular la covarianza de un vector. En concreto, si ahora queremos calcular la covarianza de este vector de BC, tendremos que es la covarianza de esta suma de aquí, pero en esta suma, este primer elemento es un término constante y sabemos que la covarianza de una suma tal que uno de sus sumandos es constante es la covarianza de la parte variable, con lo cual podremos poner que esto es igual a la covarianza simplemente de la parte variable, es decir, de i menos kc multiplicado por B. Y recordando que cuando tenemos una constante dentro de una covarianza la podemos sacar primero por su lado tal cual está y por el otro transponiéndola, podremos poner que esto es igual a i menos kc por la covarianza de B por i menos kc transpuesta, i menos k por c transpuesta. Bien, y recordemos que si se cumplen las hipótesis de Gauss-Markov, este elemento que tenemos aquí, esta covarianza de B, es sigma cuadrado por x transpuesta por x a la menos 1. Por lo tanto, juntando todo esto, tendremos que la covarianza de este vector BC es igual a el escalar sigma cuadrado, lo sacamos al comienzo, esto estará multiplicado por i menos kc, después por x transpuesta por x a la menos 1 y finalmente por i menos kc transpuesta, que la vamos a transponer, la transpuesta de la identidad es la identidad y después tendremos menos c transpuesta por k transpuesta. Bien, pues si desarrollamos esta expresión, tendremos lo siguiente, tendremos que esto es igual a, vamos a abrir una llave grande, porque vamos a tener que ir haciendo este producto, teniendo en cuenta que en el medio tenemos esta matriz, con lo cual nos quedará la identidad por esta matriz por la identidad, es decir, x transpuesta por x a la menos 1, después la identidad por esta matriz por esta segunda matriz, es decir, menos x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta por k transpuesta, en tercer lugar, esta matriz de aquí por esta y por la identidad, es decir, menos kc por x transpuesta por x a la menos 1 y para terminar, menos por menos es más, más kc por x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta y por k transpuesta. Bueno, es muy fácil comprobar que estos tres elementos que tenemos aquí, este sumando, este sumando y este sumando son iguales, pero para simplificar y por abreviar, vamos a comprobar sencillamente que este y este son iguales y como uno tiene signo negativo y el otro tiene signo positivo, los eliminaremos. Vamos a ver, veamos el primero de ellos, escribamos aquí kc por x transpuesta por x a la menos 1 y aquí escribamos kc por x transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta y ahora tenemos que recordar cuánto era k transpuesta, k la tenemos en la parte superior, k la tenemos aquí, esta es k, así que vamos a seleccionar k, seleccionar k, todo esto es k, la vamos a copiar, nos la vamos a llevar aquí abajo, vamos a copiar aquí, esto es k, y ahora por tanto veamos en este segundo elemento era kc por x transpuesta x a la menos 1 por c transpuesta y nos faltaría transponer esta expresión. Bueno, debemos empezar por la parte derecha, esta matriz de aquí transpuesta como es simétrica se queda como está, es decir, se quedaría en cx transpuesta por x a la menos 1 por c transpuesta a la menos 1, después c transpuesta transpuesta que se convierte en c y finalmente x transpuesta por x a la menos 1, pero que al transponerla por ser simétrica se queda igual. Y entonces observamos y vemos que aquí tenemos una matriz y aquí tenemos precisamente la misma matriz inversa, con lo cual desaparecen y el resultado final es kc x transpuesta por x a la menos 1, es decir, exactamente lo mismo que teníamos aquí, con lo cual podemos tranquilamente eliminar este elemento de aquí y este elemento de aquí y el resultado final es que la matriz de covarianzas de BC es sigma cuadrado que multiplica a x transpuesta por x a la menos 1 menos x transpuesta por x a la menos 1 c transpuesta k transpuesta o si queremos todavía simplificarlo un poco más podemos sacar factor común este x transpuesta x a la menos 1 y nos quedará sigma cuadrado x transpuesta por x a la menos 1 que multiplica a la identidad menos c transpuesta por k transpuesta. Bien, si ahora recordamos que esto que tenemos aquí es exactamente la matriz de covarianzas de B, vemos, vamos a subir un poquito, vemos que la matriz de covarianzas de BC la matriz de covarianzas de BC es la matriz de covarianzas de B corregida por este factor que tenemos aquí y en el caso en que no haya restricciones cuando c sea un vector nulo, perdón, una matriz nula no exista, pues esto será la identidad y por tanto la matriz de covarianzas de BC coincidirá con la matriz de covarianzas de B. Bien, pero en caso de que haya restricciones esta será la matriz de covarianzas que tendremos que emplear para estimar, perdón, para calcular cómo varían estos elementos que están en este vector BC que al final son los elementos que nos van a permitir evaluar la fiabilidad de nuestra estimación con restricciones. Bien, para terminar, está muy bien haber calculado cuál es la matriz de covarianzas de BC pero se nos da el mismo problema que se nos daba cuando habíamos calculado la matriz de covarianzas de B y el problema que se daba es que este elemento de aquí es un elemento desconocido. Sigma cuadrado es la varianza de los errores que aparece en la segunda hipótesis de Gauss-Markov pero es desconocida y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer cuando algo es desconocido es estimarlo. Este elemento de aquí ya lo podemos eliminar porque eso no nos ha servido para para copiarlo de arriba. Bueno, pues vamos a ver ¿qué es lo que podemos hacer para estimar ese sigma cuadrado? Bueno, pues para estimar ese sigma cuadrado recordemos que lo que hicimos en su momento fue tomar la suma de cuadrados de los residuos y dividirla entre N-K-1 y esto fue así esto fue así porque vimos y demostramos en un vídeo anterior que la esperanza de la suma de cuadrados de residuos se podía expresar como la esperanza de epsilon traspuesto por M por epsilon y operando con esto vamos a revisitar aquel vídeo llegábamos a que esto era igual a sigma cuadrado por la traza de la matriz que estaba implicada aquí y como esa traza era N-K-1 esto resultaba ser N-K-1 por sigma cuadrado luego este elemento, este N-K-1 nos dio el denominador de esta estimación de la varianza ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues lo que ahora ocurre es que no parece razonable mantener la misma estimación de la varianza ¿y por qué no parece razonable? Bueno, pues porque ahora tenemos restricciones y esta ya no es la suma de cuadrados de residuos relevantes sino que ha sido sustituida por la suma de cuadrados de los residuos con restricciones la pregunta es ¿sigue siendo razonable mantener este denominador N-K-1? pues bueno la respuesta es que no es razonable ¿y cómo podemos ver que no es razonable? pues calculando la esperanza de la suma de cuadrados de residuos con restricciones es muy fácil hacerlo sabiendo que a partir de los vectores de residuos que hemos presentado en los anteriores vídeos esta suma de cuadrados de residuos con restricciones se puede expresar de esta forma epsilon traspuesto por P más M siendo M la matriz de siempre y P la matriz asociada a estos vectores de residuos con restricciones y trabajando de forma análoga a la forma en la que lo hicimos en el vídeo al que me he referido anteriormente pues llegaríamos a esta solución es decir que esta esperanza es la sigma cuadrado por la traza de P más M y teniendo en cuenta que esa matriz P tenía una traza M igual al número de restricciones pues el resultado será N-K-1 más M por sigma cuadrado con lo cual ya tenemos un nuevo denominador para la estimación de la varianza esta será la forma en la que estimaremos la varianza de los errores cuando tengamos restricciones la suma de cuadrados de residuos será la suma de cuadrados de residuos con restricciones y en el denominador tendremos N-K-1 más M que es la traza de esta suma de matrices P más M bien y que es lo que haremos con esto bueno pues ahora ya estamos en condiciones de poder no calcular pero si estimar cual es la matriz de covarianzas de BC no tenemos más que sustituir este valor aquí y eso nos llevará a que contaremos no con la matriz de covarianzas de BC sino con una estimación de la matriz de covarianzas de BC bien finalmente a este elemento de aquí o mejor dicho a su raíz cuadrada a la raíz cuadrada de esta estimación de la varianza se le llama error estándar de la estimación error estándar de la estimación si queremos con restricciones si queremos con restricciones bajo el supuesto de que existen restricciones y si tomamos la matriz de covarianzas de BC o mejor dicho su estimación la estimación de la matriz de covarianzas de BC seleccionamos la diagonal principal y a los elementos que están aquí les hacemos la raíz cuadrada las raíces cuadradas de los elementos que están en la diagonal principal de la matriz de estimación de covarianza de BC son los errores estándar de los coeficientes de los coeficientes del vector BC que son los que nos van a permitir evaluar cuál es la fiabilidad de esa estimación BC que hemos hecho cuando en el modelo existían restricciones lineales